¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar